¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy, para el video facilito, viene a cocinarnos la maestra Lupilú. ¿Qué nos vas a cocinar, maestra? Un riquísimo champurrado sin leche. Pues no se diga más. Por favor, acompáñenos a ver los ingredientes... ¡Y manos a la obra! Entonces, maestra, cuéntanos qué vamos a ocupar. Vamos a ocupar 150 gramos de masa, un trozo de canela, azúcar, cantidad al gusto, una tableta de chocolate y un litro y medio de agua. Aquí ya tengo un litro de agua calentándose. Voy a hacer una infusión con la canela. En el otro medio litro voy a diluir mi masa. Nuestra infusión tiene un par de minutos hirviendo y le vamos a poner nuestra masa ya disuelta para que se cueza. Le vamos a mover y le vamos a bajar un poco la flama porque este atole tiende a desparramarse si hierve bastante. Porque si le dejan todo el fuego tiende a desparramarse, a hacer como espumita, espumita, hasta que se seca. Y ahí, aquí, en este punto, lo tenemos que cuidar. Tenemos que dejar que rompa el hervor y moverle de vez en cuando. ¿Para qué? Para que no se haga bolitas la masa y se cueza parejito. Han pasado 5 minutos, vamos a agregar la tablilla y lo vamos a dejar que se cueza durante 5 minutos más. Y vamos a seguir moviéndolo. Dejamos que rompa el hervor un poquito y lo volvemos a mover. Para que no se pegue en el fondo, maestra. Para que no se pegue en el fondo. Y quede sabrosísimo. Y quede rico. Bien deliciosísimo. Sí, es que este atole tiende a pegarse y a quemarse. Entonces, aquí al pendiente. Le vamos a agregar 3 cucharadas soperas de azúcar. Y en cuanto se disuelva el chocolate, vamos a probarlo. Y ahí ya vemos si le falta, si le sobra. Dependiendo qué tan dulce. Bueno, a quien no le guste tan dulce, también mejor que lo pruebe una vez que se disuelva la tableta de chocolate, ¿no? Ajá. Y ahí ya decidirá si le agregas azúcar o no. Ajá. Y 5 minutitos después. ¿Qué ha pasado, maestra? Ya está listo. ¿Ya quedó? Ya, huelelo. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Ya huele riquísimo. Huele riquísimo. Pues qué, maestra, es momento de irnos... A la prueba. Al mejor momento del video. ¡Vámonos a la prueba! ¡Vámonos a la prueba! ¡Vámonos a la prueba! ¡Vámonos a la prueba! Cuéntanos, maestra, ¿qué tal el chapurrado? Muy bien, de todo a todo. Fíjate que para mi gusto es mucho más rico sin leche que con leche. Me gusta más. Quedó delicioso. Muy bueno, ¿verdad? Este sí guarda un poco más el calor por la masa, ¿no? Dura mucho más tiempo calientito, por supuesto, claro. Y lo que le pusimos de azúcar estuvo perfecto. No quedó ni muy dulce ni desabrido. Quedó en su punto. En su punto. Maestra, definitivamente me gusta mucho más el chapurrado sin leche. Que con leche. Como que se saborea más la masita, el chocolate. No, no, no. Quedó perfecto. Por favor, déjenos en los comentarios a ver ustedes qué. Lo prefieren más con o sin leche. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer, mucho amor virtual, súper like, compártelo y, por supuesto, suscríbete al canal. Fue un placer haber estado con ustedes. Lupiluz se despide. Hasta pronto. Yo soy Edgarín. Te dejo muchos besos. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!